Conoce a Soacha y su historia En la época precolombina, Soacha era un asentamiento indígena de la confederación muisca. Con la colonización española y la caída de la confederación, Soacha continuó siendo un resguardo indígena hasta 1600, cuando el visitador Luis Enrique fundó el nuevo pueblo de Soacha. Un cambio trascendental para su historia ocurrió en 1875, cuando se produjo el levantamiento del plano de la población, en donde se le cambió el nombre a Soacha, y el mismo año fue reconocida como el municipio del departamento de Cundinamarca. Soacha antigua, pueblo colonial lleno de historia y de grandes raizales, en donde sus pobladores se beneficiaban de la agricultura, ganadería y minería. Su comunicación con la capital colombiana se limitaba a carrozas y caballos. Décadas después, Soacha fue evolucionando y sus habitantes se fueron adaptando a nuevas costumbres y tradiciones. Fueron viendo los cambios en la construcción de carreteras, edificios y diferentes medios de comunicación y transporte que hacen hoy en día de Soacha una ciudad de oportunidades para quienes la habitan. Para demostrar la belleza de Soacha, basta con visitar los atractivos turísticos e históricos, como el Salto de Tequendama, sus haciendas, los parques arqueológicos como La Poma y el Parque Principal. En la gastronomía se destacan dos platillos típicos del municipio, como son las garullas y las almohábanas. Actualmente Soacha cuenta con variedad de razas y culturas del país que se congregan en el municipio, que crece a pasos agigantados, que lucha por desarrollarse con más planificación y orden y por cumplir sueños que vienen con cada uno de sus nuevos habitantes. Ser Soachuna para mí significa un orgullo porque vi crecer y evolucionar mi pueblo de una manera positiva. Y ver llegar familias a hacer sus sueños realidad me llena de satisfacción y siento que no necesito salir del municipio porque actualmente contamos con la infraestructura necesaria para pasar de pueblo a ciudad moderna. Amo mi Soacha. ¡Viva Soacha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!